Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR. El ASMR de hoy va a ser un ASMR lento y relajante. Sé que a muchos os gusta el ASMR más lento, más calmado. Yo normalmente creo que tengo un ritmo normal. No es un ASMR rápido ni tampoco lento. Pero hoy este vídeo es especial para la gente a la que le gusta el ASMR lento y calmado. Para empezar a relajarte voy a masajearte un poquitín la cara con esta brocha. Gracias. 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 Gracias.